Música Juliatán, Sinaloa, de niño, cuando cursaba la primaria, la que dejó trunca en quinto año, a Carlos Bel Castro Inzunza le fascinaban los cuentos, tanto que en cada homenaje de los lunes, primero por indicación de un profesor y luego por gusto, contaba un cuento, allá en su natal Angostura. Luego en cada efeméride y festejo, como el 20 de noviembre o el Día de las Madres, no podía faltar con sus narraciones. Si por algún motivo no acudía, la gente cuestionaba la ausencia, incluso algunos decepcionados con gritos. Ya como un adulto joven, con familia, Carlos Bel se trasladó al ejido de Oso Viejo, en la sindicatura de Quilá, perteneciente al municipio de Juliatán, para lograr una de sus metas, el tener sus tierras. Pasaron los ciclos agrícolas, los hijos crecieron, la familia se amplió, sin embargo, el amor por contar las historias ha seguido vivo. Fue en 2004 cuando comenzó a escribir historias de Oso Viejo. En este 2018 cumple 14 años como cronista de elegido e integrante de la crónica de Sinaloa hace. Tiempo en que también ha demostrado sus dotes de narrador, poeta, compositor de canciones y músico, toca el violín, la vihuela y la guitarra. Carlos Bel Castro en Zunza, foto, el debate. Con la seguridad que desarrollan los años de escritura e impulsado por sus amigos de la crónica, Carlos Bel publicó su primer libro, con el sello editorial creativo 7, cuentos, mentiras y poemas. Esta obra la presenta hoy en el Casino de la Cultura, el cronista conversa con el periódico el debate sobre su libro y el contar historias. Sueño cumplido para Carlos Bel, el tener en sus manos el libro es una gran alegría, es una satisfacción publicar un libro porque uno da a conocer lo que escribió, pensó o hizo. Mi familia siempre me ha apoyado, nunca ha puesto obstáculos, ellos están contentos. Principalmente en Angostura, ya que habla mucho de ahí el libro, menciona el cronista que se distingue por su garbo, voz y naturalidad, lo que bien apunta Nicolás Vidal es prologuista del libro. En el libro, el lector vive las anécdotas que Carlos Bel narra de su vida, las historias de oso viejo, personajes de Angostura. A lo que se suman cuentos, leyendas, poemas y canciones, nunca esperé publicar un libro, porque mi nivel educativo es muy bajo, no concluí la primaria. La única universidad que tengo es la de la vida, que si bien no da títulos, da algo, da historias, reconoce sin pudor. Museo con su nombre Enoso Viejo Existe un museo comunitario con el nombre de Carlos Bel Castro Inzunza, espacio en que elegido, con la iniciativa del cronista y el apoyo de la comunidad, resguarda y exhibe parte de su historia. Foto, el debate, Castro Inzunza platica que la idea del museo nace a partir de su asistencia a una reunión de personas que fundaron museos comunitarios en sus localidades. El encuentro ocurrió en Quilá. Asistieron representantes de varios municipios del sur y norte del estado, escuchó lo que cada participante hablaba de su museo y le agradó. S. comprometió en fundar un museo en oso viejo. Esto ocurrió en enero de 2004, a la vez de sus inicios en la escritura. En la reunión ejidal, que se realiza el primer domingo de cada mes, Carlos propuso el museo a los habitantes. Les explicó que podrían iniciar el museo con herramientas antiguas de sus casas, las cuales donarían, aceptaron, hachas de piedra, manos de metate y otras herramientas acumuló Carlos Bel. B. Había que determinar el recinto para alojar el museo. Eligieron un área de la casa ejidal, acomodaron los objetos antiguos en ese recinto. B. Bel se acercó al Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en aquel tiempo dirigido por Papik Ramírez, para informar de la apertura del museo. También acudió con la intención de que le brindaran asesoría. El cronista y la institución acordaron inaugurarlo en los festejos de la Fundación de Culiacán. B. Sin embargo, le requirieron el nombre del museo. En otra reunión ejidal, los moradores de Oso Viejo establecieron el nombre de Carlos Belin Zunza, dado que él había sido el de la idea. B. Esto y más con la amabilidad y naturalidad de los trovadores del campo, podrán escuchar los asistentes a la presentación del libro de este distinguidos cronista. Esta nota, Culiacán Carlos Bel Castro en Zunza.